...sería apreciaciones en tono, le diría que bastante crítico, que si me permite, voy a trasladar. Dice antecedentes, bueno, lo que dice es que se ha equivocado usted porque el dato de la pobreza, pues era del 28 en el 2015 y hoy es del 31,9, que la deuda se ha disparado y que el déficit del 2016 se ha superado también, hiperinflación, perdón. Y luego también dice que usted mantiene su patrimonio en offshore, en el exterior, que cómo espera que con esta situación vengan las inversiones o vayan las inversiones a Argentina. ¿Cómo era la pregunta? Bueno, que cómo espera que con todo esto que se ha dicho antes vayan las inversiones a Argentina. Creo que aquí el problema es que el profesor este de la Complutense está tomando los datos de pobreza que publicaba el Instituto de Estadísticas y Censo Intervenido. ...universidad católica argentina que es el mejor informe que usted siempre ha utilizado como referencia. Y sabe muy bien que en enero lo publicaron y si esos son los datos. Y el mismo UCAS es el que daba 28% en 2015. Por lo tanto, usted está mintiendo. Por lo tanto, usted está mintiendo. Bueno, de acuerdo, Jorge. Si me permite, Jorge, dejemos que el ministro responda a sus planteamientos. El Instituto Oficial de Estadísticas y Censo esencialmente no medía la pobreza durante el kirchnerismo para ocultar las cifras. Con lo cual, nosotros debemos tomar la cifra del primer trimestre, la primera cifra que tenemos del INDEC, luego de la intervención aberrante del señor Moreno, comandada por la presidenta Kirchner durante su gobierno. Y la primera cifra de pobreza relevada por el INDEC que tenemos ya con el INDEC recuperado es superior al 32% y la pobreza medida por el INDEC hoy se sitúa en el 28%. Con respecto a la inflación, también, según el INDEC, la Argentina ha tenido una inflación de 8% durante el gobierno anterior. Hemos tenido 24,8% lamentablemente el año pasado. Queremos tener una inflación mucho más baja. Y tenemos una meta del 15% para este año y del 10% para el año próximo. Y con respecto a mi patrimonio, también, a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, está perfectamente declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción. Y con respecto a su producción, también, a diferencia de lo que ocurrió con el INDEC.